Nosotros propusimos ya en el Parlamento Centroamericano las reformas al reglamento, que digamos lo que más cercano y más fácil podíamos reformar. Y yo destaco una de nuestras propuestas principales, que fue la creación de una oficina de cooperación internacional. Eso no lo tenía el Parlamento Centroamericano, a pesar de ser un organismo internacional que desde hace 30 años hubiese estado captando fondos a nivel internacional y ejecutar programas sociales en los países de Centroamérica. Esa propuesta fue muy bien acogida y ya en el reglamento interno del Parlacen nos habilita que podamos buscar cooperación internacional como Parlamento Centroamericano y poder ejecutar diversos programas sociales en Centroamérica. A ver, conformación de 126 diputados del Parlamento, como tal 20 cada país miembro y los presidentes y expresidentes son los que están conformando el Parlacen. Con base a estos números, ¿cuál es la incidencia, por ejemplo, del Salvador en el Parlamento actualmente? Sí, bueno, mira, en el Parlamento Centroamericano sin duda alguna se mueve por diversos factores muy interesantes, pero yo creo que ha sido determinante la figura del presidente Nayib Bukele. Nosotros al principio encontramos un poco de resistencia en cuanto a no confiar en un 100% con las políticas que estábamos implementando en el país, pero al final los resultados han pesado mucho más y ahora nosotros tenemos un gran respaldo. Nuestros colegas diputados de Panamá, de República Dominicana, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, han estado ahí para apoyar todas las iniciativas que como nuevas ideas nosotros hemos respaldado, hemos presentado iniciativas muy interesantes. Tu servidor presentó una iniciativa de Plan Control Territorial, Zona Norte de Centroamérica, a través del cual pretendemos crear una mesa de diálogo para sentar a todos los entes involucrados en los temas de seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador y poder compartir estas buenas experiencias y buenas prácticas que hoy por hoy tenemos gracias al Plan Control Territorial.